Hola amigos de Cenami, a continuación hablaremos sobre cómo van a estar las condiciones de tiempo en la sierra. El Cenami ha emitido el aviso número 99 que indica precipitaciones a lo largo de toda la sierra, con lluvias de moderada intensidad principalmente en la sierra sur y central, que estaría indicando que estas precipitaciones serían tanto sólidas como líquidas. Entre las sólidas estarían los tipos de granizo y también de nieve por encima de los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Entre los departamentos afectados estarán la parte de departamentos de Ancash, Pasco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Huancabelica, Cusco, Arequipa, parte de Puno y también de partes altas de Tacna y Moquegua. Las precipitaciones en sierra requieren varios ingredientes, uno de ellos y el principal es el ingreso de humedad desde la cuenca amazónica. Una vez que tenemos humedad en las partes bajas de la parte oriental, o sea la parte este, la que está aquí antes de la cordillera, permite que los vientos se junten. A esto nosotros llamamos convergencia, cuando los vientos vienen en ambas direcciones, tanto de este como también de la parte oeste. Y estos, cuando tienen la capacidad de ascender, pueden también generar una divergencia, que esta divergencia quiere decir que los vientos se separan y a su vez estarían generando lluvias, granizos y nieve. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Gracias. 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 Gracias.